Hola, buenos días a todos. Primero que todo, quiero darles las gracias por estar presentes en este webinar. En nombre de ClareTech, junto a nuestro aliado tecnológico Ingram Micro y también nuestro aliado tecnológico HP Enterprise, le damos la bienvenida. Bueno, vamos a empezar en honor al tiempo. Ya estamos sobre la hora. Bueno, ante todo, pues también toca la presentación de ClareTech. ClareTech es un partner tecnológico que en este momento está apoyando a todos sus clientes y a todo aquel potencia de cliente que esté interesado en entrar en este mundo de la transformación digital. Sobre todo en este contexto en el que nos encontramos actualmente, donde la situación para mantenernos operativos, seguir productivos, nos ha llevado a estar ya no tanto en la transformación digital, sino en la era digital, que es donde nos encontramos en este momento. Es más, gracias a los medios digitales es que es posible poder tener esta reunión, donde estamos acá todos conectados, desde donde nos encontremos en este momento. Y así que, precisamente, nuestro foco es apoyarlos. Y a continuación les mostraré en qué áreas nosotros podemos prestarles apoyo o podemos suministrarles información que sea relevante para su gestión. Precisamente en el área de soluciones nube, de seguridad, que es un tema muy importante en este momento, cuando hablamos del tema del trabajo remoto con usuarios finales conectados desde su casa para seguir manteniendo el negocio operativo, el tema de redes de datos, equipamientos TI, diseñamientos, soluciones de empado, y base de esta solución que ustedes pueden ver acá, todas podemos darles apoyo, tanto desde entregarles la aplicación como servicios de implementación. Y precisamente con el tema que estamos trabajando el día de hoy, que tiene que ver con el transformar el data center en una nube privada para solamente pagar lo que se consume, aquí entramos con un área de solución relacionada con el equipamiento TI. Y ante esta situación que estamos viviendo en este contexto de la pandemia mundial, en la demanda de los servicios, posiblemente del área de tecnología principalmente, donde se necesita que sus usuarios cuenten con equipos portátiles, escritorios remotos, y todo esto va asociado a un tema de seguridad, y adicional a esto también se necesitan temas de almacenamiento para poder compartir documentos. Entonces, dentro de este contexto en el que nos encontramos actualmente, donde esta demanda de servicios en las áreas de tecnología se ha incrementado, tenemos una consulta para hacer, esto pues con la idea ya de continuar con nuestra presentación. Les voy a colocar acá una pregunta, y van a tener 30 segundos. ¿Pueden poner en mute, por favor, los que no están presentando? Gracias. Por favor. Disculpen, ¿me escuchan todos? ¿Me pueden confirmar? Confirmado. Yo te escucho. Ya, gracias. Ya, gracias. Y entonces, como les estaba contando, ante el contexto que tenemos actualmente, se ha presentado entonces, como les digo, este tema de usuarios conectados desde sus casas trabajando. Esto ha representado alguna participación del área de tecnología, y es por ello que vamos a colocar una pregunta, donde, bueno, vamos a contar con 30 segundos, para que ustedes puedan contestar allí si este es su escenario, o no es su escenario. Y, bueno, vamos a ver si ven la pregunta. Aquí está la pregunta. Tenemos 30 segundos. El 25% ha agotado al 30. Muy bien, nos quedan 15 segundos. Quedan 10 segundos. Estamos listos. Bueno, a todos los que contestaron, contestaron que sí, que se ha incrementado la demanda de servicios TI en sus empresas. Y, precisamente, en este tema que habíamos conversado, como pueden ver, sí estás teniendo entonces un incremento de demanda de servicios, como temas de seguridad, de escritorios remotos, almacenamiento. Entonces, acá en esta parte, es importante entonces tener en cuenta que si esto está sucediendo, entonces las áreas de tecnología tienen un rol fundamental en este momento para ayudar a sus negocios a que se mantengan activos, se mantengan operativos, se mantengan productivos. Entonces, ya para finalizar, hago la segunda y la última pregunta en función de este contexto donde como áreas de tecnología tenemos el gran reto de poder mantener nuestros negocios activos, porque lo que nosotros tenemos en el área de tecnología son las herramientas que nos van a permitir ofrecer soluciones innovadoras para que nuestras empresas puedan seguir operando. Entonces, ahí les voy a colocar una segunda pregunta. Igualmente, tenemos 30 segundos para contestar. Y esta es la segunda pregunta. ¿Están considerando o evaluando actualizar su infraestructura TI para mantener su negocio operativo? Entonces, ya comenzamos para contestar. Tenemos 30 segundos. Quedan 10 segundos. Quedan 5 segundos. Y ya se nos terminó el tiempo para contestar. Muy bien. Gracias a todos por sus respuestas. Aquí van a ver a continuación los resultados del sondeo. Como pueden ver, un 80% está indicando que sí está considerando o está evaluando de alguna manera el tema de actualizar su centro de edad esta nueva normalidad que estamos viviendo. Entonces, precisamente con el apoyo de nuestro aliado Ingram y la marca HP Enterprise, ya la siguiente parte de nuestra presentación, va precisamente a tratar de este tema donde vamos a mostrarles cómo les vamos a poder ayudar con estas demandas de servicios tecnológicos y cómo ustedes pueden mantener sus negocios operativos desde la área de tecnología y a la vez cómo puede manejarlo con un presupuesto ajustado. Entonces, para esto le voy a dar el pase a nuestro partner tecnológico de HP Enterprise. Los voy a dejar con Richard Bordener, el gerente comercial de HP. Y bueno, ya de aquí en adelante los dejo con nuestros socios comerciales. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Déjame, por favor, poner en presentación esto. ¿Short my screen? Muy bien. ¿Se ve, no? ¿Me confirman? Sí, Richard, se está viendo la presentación. Muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Oye, muy buenos días. Gracias por estar acá. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Y un poco la historia que quiero contarles tiene que ver con la transformación que nuestra compañía Hewlett Packard empezó hace ya un par de años. es de alguna forma llevar a la compañía desde lo que es un edge, lo que es el borde a las plataformas cloud, todo como un servicio. Y la gran transformación que la compañía hace, probablemente ustedes nos conocen por la línea de los productos, los servidores, los stores, los sistemas de respaldo, responden a una problemática. Y este es el gran cambio que hace la compañía. La compañía, de alguna forma, deja de colocar los productos frente a los clientes y hablamos de alguna forma de la problemática o de las cargas de trabajo de los clientes. Entonces, nuestros productos, ¿dónde quedan? Quedan como, de alguna forma, consecuencia de una carga de trabajo. Las cargas de trabajo, espérenme, no me corre la página. Ups. No me está corriendo. Ahí sí. Básicamente, las cargas de trabajo se producen en el borde. ¿El borde qué es? ¿Qué es? Por ejemplo, nosotros en este momento somos el borde para una empresa de comunicaciones por la cual nosotros accedemos a los servicios de internet y tenemos la posibilidad de hacer este webinar, ¿no? Cargas de trabajo son las que se generan en un estadio que esperamos volver pronto al estadio cuando necesitamos ver en nuestros celulares la repetición de ese gol o de ese faul. Cargas de trabajo son aquellas transacciones que se generan en una empresa de retail para generar la logística, generar los sistemas de distribución. Cargas de trabajo son aquellos exámenes, pinchas clínicas en un hospital. Cargas de trabajo tiene que ver en empresas de manufactura, una empresa petrolera que probablemente va a generar transacciones de usuarios concurrentes en sistemas ERP como un SAP, etc. Esto es básicamente lo que nosotros llamamos el borde y este borde tiene que ser tremendamente seguro, inteligente, etc. que genera muchas transacciones. Estas transacciones tienen que viajar de alguna forma a algún centro de datos y este centro de datos puede ser temas clásicos o un premis, puede ser de alguna forma una nube pública o privada o puede ser un mix de ambos, un sistema híbrido. Frente a esta problemática Robert Packard dice, oye, tengo que desarrollar productos a la medida que sean abiertos, sean nativos de cloud, sean inteligentes, es decir, nosotros tratamos de que los datacenters sean completamente autónomos y para eso necesitamos tener sistemas, software, plataformas que sean inteligentes para poder detectar y predecir fallas antes de que sucedan. Tiene que ser seguro, tiene que ser autónomo. De esta forma, para efecto de poder capturar en forma segura, en forma óptima, sin instrucciones de algunos usuarios que quieran entrar a nuestra red, nuestro portafolio del board inteligente Daruba responde a esta necesidad con soluciones de seguridad, soluciones de switchería para efectos de capturar estas transacciones, sistemas públicos, de access point con una marca tan notable como esa Daruba. Y del punto de vista de los datacenters, que es un poquito a lo que nos vamos a dedicar ahora, es el tema de tener un sistema híbrido que no solamente sean sistemas on-premise o en la nube, sino que la realidad, la realidad de cómo se llama de la industria es híbrido. No todo es cloud público, no todo es cloud privado, es una mezcla de cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos cargo de esta nueva realidad. Esta nueva realidad nos compartían con sistemas de cloud públicas, algunas nubas que son administradas, por ejemplo, cuando ustedes les pasan sus equipos a service provider para que se lo administren, estamos hablando de una cloud administrada o cloud pública como los grandes cuatro o cinco importantes que existen a nivel mundial como cloud pública. sin embargo, tenemos que seguir haciéndonos cargo de lo que es el índice tradicional, nuestros sistemas legados, nuestras bases de datos, muchos de ustedes probablemente siguen corriendo algunas aplicaciones en pantallas cloud, probablemente donde hay desarrollos de años, de años, que son muy complejos de poder migrar a ambientes virtuales o en contenedores. Esta es la nueva realidad a la cual tenemos que hacernos cargo. De alguna forma, ¿y cuáles son los elementos que tenemos que integrar o saber o conocer antes de poder ir a una de estas transformaciones? Porque tenemos que hacernos cargo de este mundo híbrido. Tienen que pensar en que las cargas de trabajos tienen que ser optimizadas, es decir, saber exactamente qué tipo de carga de trabajo es la que va a generar un negocio. Si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema ERP, obviamente tenemos que saber cuánta cantidad de transacciones van a generar los usuarios contingentes. Si estamos hablando de sistemas de desarrollo, tenemos que pensar de alguna forma ya en los mundos de los contenedores. Hoy día, hablar de containers es algo que hace, ¿cómo se llama? Cinco años atrás era como hablar de virtualización. Tienen que ir introduciendo a su gente en el ambiente de desarrollo a los temas de contenedores. Les va a permitir tener una tremenda agilidad. Los sistemas tienen que ser seguros y resilientes. Tenemos que integrar a nuestros partners. Acá no trabajamos solo. Acá hay gente de, no sé, aplicaciones clásicas que hacen que funcione OpenShift de Red Hat, Cloud Foundation de Bingware, Microsoft metido en esto y distintos partners que permitan de alguna forma habilitar que todo esto sea rápido, seguro y ágil. Tienen que estar de alguna forma orientado, como lo mencionaba, a nuestras áreas de desarrollo, nuestras áreas de desarrollo dentro de sus empresas. Tienen que tener hoy día la capacidad de poder responder rápidamente a un requerimiento del negocio con plataformas que probablemente lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación de Fabián. Las plataformas tienen que poder contener ambos ambientes, ambientes legados, ambientes contenedores, ambientes físicos, ambientes virtuales. Eso es lo que de alguna forma permite que el negocio o ustedes puedan responderle rápidamente a los requerimientos del negocio. Y lo más importante, para no impartar y sobre todo hoy día en los tiempos que estamos, tenemos que ir consumiendo todas estas soluciones de infraestructura que no solamente incluye lo que es el hardware, sino que también las plataformas de middleware, software, tienen que ser consumidas en modelos flexibles. Es decir, ¿para qué sobreaprovisionarme en los primeros seis meses algo que voy a de alguna forma a consumir durante cinco años? Entonces necesitamos que estos modelos de consumo sean tremendamente flexibles para que no impactemos tanto hoy día la billetera de todos nuestros clientes. Algunos datos, probablemente acá en este webinar tenemos personas de varias industrias. Entonces puse algunos ejemplos acá donde no todo es público, no todo es privado y no todo va a seguir siendo tradicional. Pero fíjense que este estudio que está a la fecha, esto está a mayo del año, prácticamente al día, en las empresas hoy día financieras solamente un 27% de sus servicios hoy día están en nube pública, casi el 50% sigue siendo privado o en cloud privada internas y un 24% todavía sigue ambientes legados o tradicionales. Los bancos son los que más de alguna forma han sufrido las transformaciones digitales porque tienen que hacerse cargo de toda la historia de los cuentacorrentistas de los bancos de 10 años que son de alguna forma lo que exige la superintendencia de banca, o sea, la ex-bifo hoy día que se llama la comisión mixta de CMS. Pero bueno, en el tema de salud lo mismo, o sea, si ustedes ven en las distintas industrias gran parte de lo que se sigue manteniendo siguen siendo implementaciones de carácter tradicional o privado y estamos hablando de cloud privada donde ustedes compran estos servicios flexibles pero en sus en sus en su sitio en el lugar donde ustedes están para efectivamente controlar el hardware incompleto que tienen disminuir las brechas de seguridad disminuir la latencia que pueden tener los usuarios al conectarse y lo que está pasando generalmente que en no es pública se están haciendo generalmente se están pasando aquellos ambientes más de desarrollo de prueba de guá pero los ambientes cortes y los negocios principales de la empresa mediana y grande se siguen manteniendo en los 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 lo que queremos hacer de alguna forma el que hacer de este hybrid simple nosotros respondemos con nuestra con nuestra oferta con nuestro portafolio de productos para que dependiendo la carga de trabajo de los clientes nosotros coloquemos la solución adecuada junto con nuestro ecosistema de partners para que sea simple una ejecución rápida que permita al cliente crecer rápidamente ágilmente de forma de responder en minutos una manera del negocio y del punto de vista de leche que sea un un borde realmente inteligente donde tengamos la mayor la mejor de las experiencias para capturar esos datos en forma segura en forma rápida y sin disrupción de los de los servicios eso es lo que hacemos básicamente estamos en una transformación nosotros también como compañía donde estamos siendo tremendamente exitosos nuestros modelos de consumo on premise dentro del data center del cliente donde el cliente nos diga basado en modelos de consumo donde usted puede impartir en distintas unidades de medidas tecnológicas eso es así que le doy el pase a Enzo por favor muchas gracias y que tengan muy buenos días muy buenos días a todos mi nombre es Enzo Febrisi voy a compartir mi presentación bien y como les decía Richard les voy a les voy a presentar nuestro nuestro modelo de IT basado en consumo que se llama Green Lake que es un tema importante y de hecho esta presentación no es una presentación técnica es una presentación de estrategia TI donde lo que tratamos de resolver a través de a través de Green Lake son las dos cosas principales que debes estar haciendo IT-AT que por un lado es responder al negocio con las capacidades tecnológicas en tiempo y forma y por otro lado utilizar de forma eficiente el presupuesto o sea cumplir este objetivo de entregar todas esas capacidades tecnológicas que el negocio necesita hoy en día en el escenario que vemos hoy en día que efectivamente los flujos de dinero a lo mejor están diferentes están cambiando todas las estrategias de canales están cambiando muchas veces los mix de productos y servicios por lo tanto TI hoy en día tiene que resolver todos estos problemas de forma ágil y ahí vemos efectivamente cuando hablamos de modelos de consumo los modelos de consumo nacieron cuando se empezó a hablar de cloud ¿por qué? porque las cloud públicas empezaron a ofrecer workloads como también nos contaba Richard ¿no es cierto? workloads de máquinas virtuales workloads bien específicos y se vendían se venden por unidad y eso trae varios beneficios por una parte me permite a lo mejor innovar más rápidamente porque yo puedo tomar un workload y consumirlo en forma muy rápida en una modalidad de consumo ¿qué quiere decir eso? que yo pago por lo que estoy utilizando en un modelo muy velón ¿no es cierto? porque además me entrega herramientas a lo mejor automatizadas que pueden poner en producción esos workloads y con una escalabilidad digamos entre comillas ¿no es cierto? infinita en el cual yo puedo seguir escalando a un precio efectivamente conocido sin embargo eso también trae varios varios digamos desafíos que son beneficios por el lado de las cloud privadas y eso tiene que ver muchas veces con regulaciones a lo mejor de la información porque efectivamente la idea no es crear un silo en una nube pública sino mantener o mejorar efectivamente la seguridad el rendimiento muchas veces hay latencia si mis aplicaciones no son cloud nativas efectivamente van a van a sufrir en términos de rendimiento en términos de respuesta y es por eso que nacen efectivamente las cloud privadas también en un escenario de borde como nos contaba Richard hoy en día más del 90% de los datos de los negocios se generan en el borde no se generan en el data center no se generan en la cloud sino que se generan en el borde y ese volumen de datos hoy en día también hace que haya este efecto de masa gravitacional cada vez que un objeto en el universo crece y crece su masa gravitacional también crece entonces cada vez que tenemos más datos en el borde es más difícil sacarlos de ahí es más difícil digamos vencer esta gravedad y es por eso que se está hablando hoy día del Edge Cloud también que es poder llevar estas capacidades de cómputo al borde para poder trabajar sobre esos datos ahí y además hay inversiones existentes y es por eso que las cloud privadas son importantes también y a lo mejor ustedes han visto en otras presentaciones nuestras de HPE nosotros hace tres años que venimos hablando de cloud híbrida porque efectivamente la idea la idea es poder utilizar el mejor modelo para todo esto en workloads que sean por una parte elásticos y fijos este concepto es re importante que lo entiendan porque el workload elástico es un workload que efectivamente yo puedo utilizar y dejar de utilizar y pago solo por el uso se puede ir de un 0 a un 100% y pago solo por lo que uso pero para aquellos que utilizan cloud público hoy en día se pueden dar cuenta que estos workloads que son muy elásticos y que son solo pago por uso tienen un alto costo o sea si yo los voy a utilizar por una hora al día dos horas al día en ambiente a lo mejor de desarrollo producción que son muy esporádicos me conviene pero cuando tengo un workload que definitivamente va a estar 7 por 24 por 365 yo lo que tengo que contratar es una instancia reservada entonces hoy en día en términos de estrategia de workload de pago por uso existen estos dos conceptos el workload elástico y el workload fijo o instancia reservada y lo que hacemos nosotros con GreenLake es proveer el mejor de ambos mundos por una parte proveer un modelo de cloud economics que quiere decir esto que sin desembolsar un capital up front y evitando el sobreprovisionamiento yo pago solo por lo que uso defino cuál es mi capacidad que necesito efectivamente en el momento cero y esa es la capacidad con la cual inicio un servicio y pago solo por eso y si efectivamente tengo capacidades elásticas voy a pagar también por esas capacidades elásticas solo cuando las utilizo además esto no es solo un modelo no lo piensen como un leasing de workload sino que la idea aquí es simplificar el TI lo que hoy día tenemos que hacer como también decía Richard tenemos que agregar capacidades hoy día al TI para ser más eficientes tenemos que empezar a desarrollar a lo mejor aplicaciones cloud nativa migrar las aplicaciones actuales a un modelo a lo mejor que tenga un ciclo de vida menos costoso simplificar mis aplicaciones y mucho de eso tiene que ir con el cómo nosotros proveemos estas capacidades a través de un modelo de cloud economics pero con un modelo simplificado que en el fondo yo puedo incorporar nuevas capacidades a mi organización sin tener que incurrir en mayores gastos y a lo mejor liberar mi gente de las tareas que agregan menos valor para que se dediquen a aquellos que agregan valor al negocio lo otro importante es que tiene el tema de la agilidad esto cómo aceleramos el valor o sea no demorarnos y esto digamos lo que resuelve es el problemático actual ¿no es cierto? de cuando salimos a comprar infraestructura pueden pasar meses desde que yo tomé la intención coticé hasta que efectivamente la infraestructura está instalada sino que la idea es poder efectivamente si necesito capacidades tenerlas ahí disponibles y lo otro tiene que ver con el control GreenLake no es una cloud digamos que está por ahí en alguna nube pública o en una nube de HP sino que es on-premise llevamos a ustedes las capacidades los beneficios de lo que es los beneficios económicos de agilidad de una cloud pero on-premise o sea todas estas capacidades van a estar on-premise lo cual a ustedes les permite tener mejor performance disminuir la latencia menos riesgo y también costo como vamos a ver en algunos ejemplos a continuación entonces ¿cómo funciona este modelo de Flexible Capacity? la compra tradicional y eso también es algo que dijeron los presentadores anteriores el problema que tienen es que nos sobreaprovisionamos y eso es un pésimo uso del presupuesto de TI porque el sobreaprovisionamiento quiere decir que estamos comprando capacidades que no estamos utilizando yo creo que eso a nadie le gusta yo en nuestro hogar es no cierto comprar cosas que no vamos a utilizar efectivamente botar el dinero y no sacarle la productividad a esa inversión que estoy haciendo como organización entonces esta compra en realidad hoy en día financieramente es dañina para las empresas y es por eso que los modelos de consumo son muy bien vistos por las áreas de finanzas ¿por qué? porque yo en realidad parto con lo que necesito solo con la capacidad que necesito y lo que hacemos nosotros en GreenLake es que además de esa capacidad inicial que es la que yo necesito agrego capacidad que es variable pago por uso o sea si se dan cuenta estos dos conceptos que yo les hablaba anteriormente que es este workload elástico que es variable que en el fondo va de un 0 a un 100 y el 100 puedo volver a 0 nuevamente está presente dentro y instalado a través del servicio de GreenLake y acá tenemos estas instancias que son las instancias reservadas y que efectivamente es un compromiso contractual al igual que la nube pública ¿cuál es el objetivo de este modelo? es tratar de ofrecer el menor costo por workload o sea efectivamente lograr eficiencia financiera que ustedes tengan el costo más eficiente por workload y ambos modelos van a estar presentes dentro de esta implementación on-premise y además nos proyectamos en el crecimiento porque ustedes me dicen la idea de este modelo es que también digamos cuánto vamos a crecer sin ningún compromiso contractual pero después cuando veamos el tema de precios van a entender el por qué es importante considerar o estimar un crecimiento futuro ¿ya? ahora ¿cómo crecemos acá? porque efectivamente esto es lo inicial pero siempre la capacidad de este i hoy en día están siempre creciendo y lo que sucede acá es que en la medida que yo voy utilizando este variable probablemente este ya no va a ser un variable sino que va a empezar a ser fijo lo que hacemos ahí es que a través de un simple change order por lo tanto esto ya está previsto dentro dentro del marco del servicio que se crezca muy ágilmente solo con un change order ustedes saben que necesito aumentar mi capacidad y nosotros instalamos esa capacidad sin costos adicionales porque acá como dijimos una de las gracias del slide que no hayan costos up front sino que yo pago por uso P por Q de las unidades que estoy consumiendo por lo tanto no hay costos en el futuro sorpresa por crecer sino que todo ya está incluido dentro de ese costo por unidad y lo que hacemos aquí efectivamente es crecer en las unidades que ustedes necesitan e instalamos además la capacidad variable que se digamos que se contrató o se configuró desde un inicio para que ustedes siempre tengan independiente del crecimiento que tengan puedan tener esa capacidad variable disponible para tener estos workloads elásticos ¿ok? ahora ¿qué podemos incluir dentro de este servicio? en realidad es cualquier tipo de workload ¿ya? y cuando estoy hablando de workload en realidad estoy hablando de una solución ustedes van a después Fabián nos va a contar ¿no es cierto? de hoy en día nosotros tenemos soluciones con diferentes tipos de arquitectura para diferentes tipos de workloads y eso es lo que solucionamos acá ustedes pueden tener bajo GreenLake una solución de virtualización de backup as a service de containers de cloud híbrida de object storage y lo que incluimos dentro de la solución es todo lo necesario para que esa solución funcione quiere decir el cómputo el almacenamiento el networking cables pernos todo lo que se necesite para armar esta solución y ustedes lo pueden tener on premise o pueden por ejemplo pedirlo que sea en colocation o hosted en un tercero también este servicio ya incluye todas las necesidades de soporte porque generalmente de hecho ese es un problema de las compras tradicionales me sobreaprovisiono y además después tengo costos tengo costos de tengo que pagar la obsolescencia del producto tengo que seguir pagando soporte acá la gracia de este servicio es que me olvido de eso estamos simplificando el TI y acá ya incluye todos los costos de implementación incluye Data Center Care que es nuestro mejor servicio de soporte o sea ustedes van a tener un account support manager nombrado o sea es una persona que hace un plan de soporte con ustedes anual y se gestiona con ustedes todas las actividades proactivas sobre estas soluciones por lo tanto el soporte está también orientado a la solución y todas las actividades reactivas también y además de eso incluimos una herramienta de medición porque acá obviamente dado que yo voy a estar consumiendo unidades de cómputo unidades de storage software necesito saber qué estoy consumiendo cuánto me está costando mes a mes cómo está ese variable si está completamente utilizado o no cuándo crecer incluimos una herramienta de consumo y capacity planning dentro del servicio ¿ya? además de eso ustedes pueden optar por ir a un modelo de everything as a service ¿ok? en el cual ustedes van a poder optar porque nosotros operemos completamente la plataforma o sea monitoremos operemos administremos vamos a hacer todos los upgrades de firmware todos los upgrades de software que componen esta solución bajo un modelo utilizado ¿ya? por lo tanto ustedes pueden tener una solución por ejemplo de backup hace service completamente administrado ustedes se olvidan no necesitan tener a nadie experto en esa solución de backup y se olvidan completamente de toda la administración de backup lo único que ustedes van a ver son los reportes de cómo están funcionando el backup podemos incluir toda la capa de software por lo tanto si es una solución de virtualización podemos incluir la licencia de VMware o Nutanix si es backup Combold o Beam una solución de VX Storage con Scality si es una cloud híbrida el portal ¿no es cierto? de cloud híbrida de integración con las cloud públicas ¿ya? y vamos a cobrar por unidad eso es lo interesante que es una unidad que está relacionada con ese tipo de workload por ejemplo si es virtualización en virtualización lo más importante es memoria podemos decir memoria y storage por lo tanto van a tener un precio por unidad de memoria un precio por gigabyte de storage ¿ya? si es una solución de backup gigabytes backupeado frontend si es una solución a lo mejor de object storage gigabytes o terabyte raw y así ¿ok? entonces esas son las opciones como esto es re importante le decía yo que incluimos una herramienta de consumo ustedes pueden ver día a día cuánto están consumiendo de las capacidades que tienen contratadas a través de GreenLake o sea esas unidades que estábamos viendo en el slide anterior pero además pueden incluir todo el consumo que tengan en cloud públicas por lo tanto yo aquí puedo tener una mirada consolidada de mis consumos en mi cloud privada dado los workloads que tengo a través de GreenLake y cuánto estoy consumiendo y qué tipo de workloads en Amazon en Azure o en Google Cloud ¿bien? y no solo tener esa mirada de digamos de cuánto estoy consumiendo cuánto voy a pagar este mes sino que esta es una herramienta analítica que puede ver también o sea multicloud mi cloud privada GreenLake y las clouds públicas también puedo ver los consumos que estoy teniendo en el tiempo puedo ver si es que hay a lo mejor aumentos importantes en consumo o en costos estoy a lo mejor ocupando un workload en una nube pública aumentó considerablemente durante las dos semanas y me entrega avisos ustedes van a ver que en el dashboard hay avisos que automáticamente va relevando y entrega estas alertas también es decir ¿sabes qué? la capacidad variable de tu GreenLake si el consumo que has tenido en las últimas dos semanas en tres semanas más se te va a acabar ese variable por lo tanto ahí debes tomar una decisión si vas a crecer o no entonces entrega todo ese tipo de alertas ¿ya? vamos entonces a cuánto cuesta suena todo bonito hasta este punto ¿cómo se evalúa financieramente un servicio de este tipo? y aquí es importante porque aquí cambia mucho el paradigma de los costos TI porque hoy en día generalmente las áreas de TI manejan un presupuesto anual versus un cierto número de proyectos en la compra tradicional sucede esto que siempre nos falta presupuesto para las cosas a lo mejor nuevas hoy en día por ejemplo cosas que han sido no previstas y nos gastamos grandes porciones de presupuesto en compra como inversión ¿ya? las capacidades se utilizan al 100% como lo dijimos esto financieramente es muy malo porque es como si comprara 10 taxis ¿no es cierto? y salen 5 en la mañana a hacer dinero y los otros 5 que han ahí estacionado y tengo que pagar seguro permisos ¿no es cierto? y no están siendo productivos ¿ya? y además estas capacidades tienen costos futuros de soporte de apreciación que van a afectar el presupuesto de los años siguientes en una modalidad de pago por uso lo que hago es pagar solo por lo que estoy utilizando por lo tanto se libera presupuesto para otros proyectos o iniciativas y además el costo por wallet me permite calcular de forma efectiva cuál es el retorno de inversión de esto si efectivamente me piden crecer en X yo sé efectivamente cuánto me va a costar y puedo obtener efectivamente cuál va a ser el retorno de esa inversión y además tengo costos de crecimiento muy predecibles dado que yo sé cuánto me cuesta este workload hoy día me va a costar cuánto me va a costar el próximo año o cómo me tengo que proyectar hacia adelante por lo tanto todo el manejo de presupuestos se hace mucho más importante ahora acá vemos un ejemplo si uno lo quisiera comparar con un escenario de compra ustedes ven aquí hay un escenario de compra hardware software servicios este es un ejemplo de una solución basada en Synergy Tripar y Buildout Foundation ustedes van a ver que efectivamente hay un costo del año 1 y después esta solución sigue creciendo ya por ejemplo por 5 años y eso me va a dar una suma X si yo lo miro bajo un escenario de Green Lake esta misma infraestructura que vemos acá arriba o sea una compra inicial más el crecimiento en los años siguientes generalmente vamos a encontrar que Green Lake es entre un 15 y sobre un 30% más barato que un modelo de compra ¿por qué? porque efectivamente yo lo estoy consumiendo como servicio ya no me estoy como ustedes ven acá esta es la compra CAPEX o sea el año 1 esta capacidad estas capacidades son exactamente las mismas pero el modelo de servicio me cuesta esto y el modelo de compra me cuesta esto entonces este este es un gráfico que evidencia en el fondo la comparación entre un modelo de servicio y un modelo de compra ahora veamos cómo cómo se definen los precios de Green Lake aquí tengo este ejercicio por ejemplo una solución de VM hace service basada en Synergy y Tripart Synergy me da las capacidades de cómputo el Tripart me da las capacidades de storage y como ustedes ven las unidades así como lo tengo expresado acá son en memoria y en gigabytes por lo tanto yo voy a iniciar con una cierta capacidad de memoria que voy a utilizar en estas máquinas virtuales que van a ser compartidas por un volumen de máquinas virtuales entonces yo parto aquí con 1800 gigabytes esto es prácticamente algo así como uno casi dos teras de memoria y 54 terabytes de storage aquí como ustedes ven hemos definido un variable de un 20% o sea ¿qué quiere decir esto? que esta es como la capacidad reservada en la nube pública la instancia reservada y esta es la instancia variable o sea este es mi workload elástico yo puedo un mes puedo utilizar esos 400 gigabyte completamente y al mes siguiente dejar de utilizarlo y no voy a tener que pagar por eso yo pago solo por este compromiso mínimo ¿ya? y defino también un crecimiento esta es una configuración que parte con estas capacidades pero llega hasta casi 6 teras y 185 terabytes de storage 6 teras de memoria 185 terabytes de storage y eso define estos precios ¿ya? como ustedes ven aquí tengo las mismas unidades por una parte tengo el cómputo que lo tengo expresado en memoria en gigabytes y el storage y ustedes ven que esto genera bandas porque como dijimos hay un inicial y un crecimiento proyectado entonces como ustedes ven aquí yo parto efectivamente 1800 gigabytes ¿ya? y tengo un precio por gigabyte ¿qué quiere decir eso? que cada gigabyte me cuesta 3.92 dólares y en el caso del storage cada gigabyte que ojo esto es gigabyte raw por lo tanto no tiene considerado toda la 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 duplexión que eventualmente pudiera tener por lo tanto cualquier duplexión es beneficio directo para ustedes el gigabyte raw me cuesta 12 0.12 dólares ¿ya? entonces que ustedes ven que efectivamente cuando crezco la gracia de este modelo es que el costo por unidad baja entonces si después yo crezco por ejemplo y ya estoy sobre los 2 tera de memoria la memoria ya no me cuesta cada gigabyte no me cuesta 3.9 sino que me va a costar 3 dólares lo mismo que el storage ahora si yo hiciera aquí un ejercicio por ejemplo este es un ejercicio mío si yo quisiera tener una ¿cuánto me cuesta una máquina una VM de 4 gigabytes 2 virtual CPU y 120 gigabytes yo lo que hago es multiplicar 4 por 3.92 son los 4 gigabytes de memoria y los 120 gigabytes de storage 120 por 0.1299 y eso me da que mi máquina virtual me cuesta 31 dólares al inicio del contrato ahora la gracia de este modelo ustedes ven que el costo de esta misma máquina virtual va bajando en el tiempo en la medida que yo voy creciendo por lo tanto este es un modelo que me privilegia en el crecimiento y ustedes ven que efectivamente en la medida que crezco acá llego hasta este crecimiento final de los 5.8 la máquina virtual me va a costar 18 dólares por lo tanto este es un beneficio y es un beneficio que no tienen las nubes públicas el beneficio Greenlight que como ustedes ven cuando crezco en capacidades también crece perdón disminuye mi costo por unidad entonces al final cuando evaluamos económicamente este modelo siempre tenemos que pensar esto es como un flujo si yo tuviera por ejemplo un crecimiento linear ojo y esto es re importante este es mi compromiso inicial yo no estoy obligado a crecer yo puedo mantenerme con estos 1800 GB durante toda la duración del contrato no necesito no tengo ninguna obligación de crecer y no tengo ninguna obligación de utilizar ese variable tampoco pero si creciéramos de hecho que hay un crecimiento como usted a lo mejor le ha hecho un T perfecto acá en los 4 años al crecimiento que yo esperaba ustedes ven que efectivamente este es el costo mensual ustedes ven que baja pero yo estoy creciendo y eso es porque son estos saltos de banda que veíamos antes ¿no es cierto? o sea cuando paso de llego a los 2400 GB mi costo por unidad baja y baja tanto que me sale más barato tener 2400 GB que 2300 ¿ya? y eso hace que efectivamente este costo de máquina virtual que veíamos al principio baja baja en el tiempo y al final tengo esto de que mi capacidad creció entre este escenario inicial y al final un 324% pero mi costo mensual creció solo un 143% por lo tanto mi costo por unidad va bajando en el tiempo entonces aquí de hecho les vamos a compartir esta presentación también aquí hay una comparación de de máquinas por ejemplo aquí hay un ejemplo de instancias reservadas en Azure máquinas tipo F son máquinas de producción y cuánto les costaría a ustedes bajo este mismo modelo estas mismas máquinas ¿no es cierto? de 2 cores 4 GB de memoria 128 GB en Azure cuesta 45 dólares y en el modelo Greenway les cuesta 34 dólares pero cuando crecen efectivamente este costo de máquina virtual puede llegar a 20 dólares en Azure este precio se mantiene siempre en el tiempo ¿no es cierto? es el mismo aunque yo tenga una o tenga mil máquinas virtuales este tipo va a ser siempre el mismo la gracia de GreenLake es que va a ir bajando ese consumo en el tiempo ¿ya? ahora GreenLake esto no es algo nuevo esto es algo que nosotros ya venimos haciendo hace muchos años de hecho nació hace 10 años atrás en Estados Unidos Sudamérica lo hemos estado empujando hace casi 3 años ¿ya? muy fuertemente y ha tenido un crecimiento realmente explosivo hoy en día tenemos más de 4 billones de TCB de contratos en el mundo a la fecha tenemos más de mil clientes como ustedes ven en todas las regiones que un servicio que está creciendo y efectivamente tenemos clientes muy importantes no solo acá como ven en el mundo sino acá en Chile acá en Chile tenemos banca tenemos un banco que tiene el 70% de sus workloads están bajo este modelo tenemos retail tenemos empresas de servicios tenemos telcos también que hoy en día y proveedores de servicios de TI que están utilizando este modelo para proveer servicios a sus clientes entonces eso es entiendo que al final vamos a dejar un espacio para las preguntas así que yo sigo acá atento y le doy el paso a Fabián y le doy Hola, buenos días. Mi nombre es Fabián Terán, yo soy especialista de productos y en base a lo que hemos visto hoy día, primero vamos a partir con una pregunta antes de mostrar mi presentación de todo lo que es Software Defined Adaptive Center, basado en nuestro producto que es Synergy. Así que Michel nos va a ayudar con esta pregunta para que iremos hablando un poco del destino de lo que nosotros podamos ofrecer posteriormente. ¿Me confirman por favor si pueden ver la pregunta en pantalla? Confirmado, se ve perfecto. Vamos a dejar 10 segundos más para que terminen de contestar la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Ahí pueden ver el resultado de la encuesta realizada, donde respecto de el próximo proyecto que podrían estar evaluando los clientes. Un 18% consolidación de infraestructura, 27% modernización de la infraestructura que tienen actualmente y un 55% en una implementación de nube, ya sea local o una nube híbrida. Fabián, por favor, puedes continuar. Gracias. Perfecto. Bueno, como hemos estado hablando durante toda esta sesión, esto está muy orientado a lo que podemos automatizar o modernizar dentro del centro de datos, independiente del tamaño que tengan y también en relación a lo que es la implementación también de nube, ya sea privada o nube híbrida en conjunto con lo que tengan ustedes o pueden tener en el futuro para tener cargas de trabajo también en la nube pública. Mi presentación está basada en software, como decíamos anteriormente, decía Enzo y también Richard. Gilles Packard está empujando fuertemente todo lo que es lo relacionado de la nube desde el borde hasta data center y la nube pública. Pero para esto también tiene que estar apoyado sobre una infraestructura que sea un facilitador y que esté desarrollado específicamente para estas economías de nube, que me permita también modernizar el centro de datos, modernizar mis aplicaciones, pero también poder estar preparado a todo lo que son las cargas de trabajo futuras que ustedes puedan tener relacionadas a aplicaciones nativas de nube. Nuestro producto que voy a mostrar hoy día está basado en HPC Energy y que dentro del mercado se conoce como infraestructura composable o composable infrastructure, que es el concepto de pool de recursos unificados para poder entregar todo este tipo de servicios a lo que ustedes necesiten. Desde el punto de vista de la industria o los diferentes clientes, que es lo que estamos buscando o que buscamos todos en general, es poder tener una sincronía entre los puntos que ustedes están viendo en pantalla, que es tecnología, personas principalmente también, y todo lo que es también desde el punto de vista de la economía. Que muchas veces en el tiempo estos puntos se llevan por separado como silos muy independientes. Muchas veces la tecnología solamente soluciona temas internos que no apoyan, por ejemplo, la gestión o la operación desde el punto de vista de las personas y que tampoco nos permite tener una economía desde el punto de vista ya sea para generar nuevos productos o nuevos servicios, a ser clientes externos, a ser clientes externos o internos, dependiendo de la industria, y también acelerar el crecimiento y también la agilidad y la necesidad que puedan tener. Entonces lo que se está buscando es que estos tres puntos puedan tener un ciclo de vida virtuoso en los cuales la tecnología empuje todo lo que es el negocio y a su vez también puedan ser las personas capacitadas y también mucho más eficientes y orientadas más al negocio interno que solamente a resolver problemas o los típicos incendios constantes dentro de un ambiente de tejido. También nos enfrentamos a silos de aplicaciones y estos silos de aplicaciones muchas veces conllevan también silos de infraestructura, que en algunos casos también son ambientes legados, en los cuales tengo incluso infraestructura antigua, que tengo que seguir conviviendo con ella por mucho tiempo. Y en este caso nos encontramos muchas veces con ambientes ya virtualizados, ya se habla de que un ambiente virtualizado tradicional es un ambiente legacy, sobre todo se está sobre infraestructura muy tradicional, desde el punto de vista tanto de hardware como también de software de gestión y operación del tiempo, independiente de lo que sean las marcas, todo lo que es virtualización, ambientes por ejemplo de contenedores también, muchas veces tengo una infraestructura ya andando para ambientes virtualizados o físicos y después quiero implementar contenedores y tengo que comprar infraestructura específica para esto, con lo cual sigo creando silos, muchas veces no solamente de hardware, sino que también dentro de la operación, dentro de mi ambiente de data center. Adicional a eso, puedo seguir agregando otros silos o que ya tenía anteriormente, por ejemplo el tema de Vermetal, donde muchas veces tengo alguna base de datos, alguna aplicación que no es virtualizable, pero tiene que ser modernizada o tiene que acelerar sus procesos. Si estoy hablando de hiperconvergencia, también es un ambiente independiente, en los cuales ya tengo el concepto de todo lo que es software define, que ya lleva bastante tiempo dentro del mercado, si quiero implementar también una nube pública, aparte de mis silos que tenga en el on-premise o dentro de mi data center, también muchas veces implemento ya algún portal o alguna capacidad de nube pública, en los cuales tengo otro framework, otro framework donde tengo que estar interactuando para poder acceder a estos recursos. Si quiero, estoy pensando en algo de Big Data, del punto de vista de soluciones de Hadoop, o de Machine Learning, o de Deep Learning, para poder tener o obtener mucho más eficiencia de los datos que yo maneje de mis clientes internos o externos, todos generalmente se manejan por silos. Muchos de estos, algunas infraestructuras las puedo consolidar en el ambiente virtualizado, pero muchas veces tengo una operación y un costo operacional de tener estos silos más altos de que muchas veces el beneficio de tener este tipo de productos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desarrollamos como Hewlett Packard? Un ambiente que me permita y que esté listo para máquinas virtuales, contenedores y también Bermetal, si necesitar yo implementar una tradicional base de datos o también poder implementar contenedores sobre Bermetal en forma directa y no tener que pasar por ambientes virtualizados. Además, que sea consistente y simple de operar. ¿A qué se refiere con consistente? Que sea estandarizado desde el punto de vista de la infraestructura, que no tenga silos de infraestructura, y que también tenga solamente un framework de operación para el despliegue de esta infraestructura y sus aplicaciones, sino que también para la operación en el tiempo sea mucho más simple, y, por ejemplo, un tema de una playa de firmware no sea prácticamente un proyecto, sino que sea prácticamente automatizado. Y que sea compatible para el on-premise y off-premise, que me permita tener una infraestructura preparada para modernizar el centro de datos, aplicaciones, o implementar una nueva privada on-premise en Metacenter, pero que también me permita, dependiendo del negocio, por ejemplo, un service provider, pueda también dar soluciones de nube hacia sus clientes internos. Entonces, si vamos sumando los tres puntos que vimos, que es el tema interno de tecnología, personas, y lo que es, desde el punto de vista de la economía, o sea, los silos que yo pueda tener de infraestructura y todo lo que conlleva estos silos, el poder tener el deseo de tener un ambiente que esté unificado, que permita poder tener parte o quizá el total de lo que estoy mostrando actualmente, y también a futuro el poder tener no solo la infraestructura unificada, que sea para contenedores, máquinas virtuales o ver metal, sino que tener un pulso de recursos en mi data center, poder implementar una acta unificada que me permita optimizar los ambientes actuales para la integración con los distintos oferentes dentro del mercado de soluciones de software, sino que también esta unificada me permita ya hacer despliegues mucho más rápidos para todo lo que está relacionado con aplicaciones nativas de nube. Pero que también yo pueda estormarlo e ir armándolo como un lego, en los cuales yo pueda partir con una eficiencia al punto de vista de la data center, de infraestructura tradicional y mover este pool fluido de recursos, sino que también definir una capa que me permita interactuar con lo que es la nube privada, que yo pueda implementar independiente de qué tipo de software, de plataforma de nube quiero implementar como un frame que me permita interactuar entre lo que tengo en el on-premise, o también me permita interactuar con los ambientes que yo pueda tener controlados como nube públicas, que aquí hay algunos ejemplos. Entonces, y esto está muy relacionado con lo que presentó Anselm anteriormente. Yo por acá tengo todo lo que es el pago por uso, pero en el on-premise, gracias a nuestra solución de GreenLake, también podemos tener ese mismo modelo de consumo. Por lo tanto, yo podría no solamente unificar un ambiente de plataforma multinube, on-premise y pública, sino que también podría unificar cómo lo estoy pagando. Entonces, eso lo hace mucho más interesante desde el punto de vista de la oferta de Hewlett Packard hacia todos ustedes. ¿Cómo lo hacemos? De aquí estamos un poquito más en detalle. ¿Cuál es el diferenciador de nuestra infraestructura orientada a Software Defined Data Center? Como lo dice el nombre, está muy relacionado con el tema de que a través del software y estas apps unificadas, yo pueda implementar lo que desee desde el punto de vista de las cargas de trabajo y los servicios que yo voy a dar asociados a esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos desde el punto de vista de nuestro concepto de Composator Infrastructure? En el cual nuestro producto estrella es Synergy, que tiene ya más de tres años, casi cuatro, dentro del mercado, con una participación de mercado importante dentro de Chile incluso, en los cuales nosotros tenemos un pool de recursos de almacenamiento, cómputo y redes, en los cuales están dentro de un pool de recursos integrados. Sobre esto, tenemos un software de gestión y también de operación en el tiempo que se llama OneView, que quizá algunos de ustedes lo conocen, lleva bastante tiempo ya dentro del mercado. Y lo más interesante de esto es la app unificada. Esto me permite interactuar con un pool completo de recursos para poder ir desplegando distintos ambientes sin tener que estar cambiando el hardware, sino que yo voy armando esta capacidad de infraestructura en base a cómo yo voy o cómo se despliegan este tipo de soluciones. Un ambiente Big Data, generalmente distribuido, no maneja el storage interno. Un ambiente de IP convergencia, como indico acá, maneja todo lo que es la virtualización del storage, en los cuales ya no existe la CAN. Todo el ambiente de Dockers también me permite hacer un despliegue sobre esta infraestructura. Pero lo más interesante es que todas estas marcas que ustedes ven acá en algunos casos o en algunos conceptos también, a través de la app unificada me permiten una operación y una automatización del despliegue de estas soluciones. Que no tenga que estar uno a uno o generando muchas operaciones manuales para hacer algún despliegue de un ambiente de VMware, de un ambiente, por ejemplo, de hiperconvergencia. Y también esta app unificada y este software de gestión me permite también la operación en el tiempo que sea mucho más simple. O sea, no solamente me permite un despliegue, sino también permite una operación mucho más simple en el tiempo, en lo cual yo puedo descubrir, puedo diseñar, puedo generar alertas a través de este software de gestión que es OneView. Puedo generar automatización, por ejemplo, en algún momento necesito hacer alguna play de firmware sin tener que bajar ningún servicio. Esto me permite el ambiente unificado desde el punto de vista de hardware, el ambiente unificado desde el punto de vista de gestión. Unificado de cómo yo interactúo con las diferentes aplicaciones permite tener una operación en el tiempo mucho más eficiente. Dentro de las estadísticas que nosotros tenemos con nuestros amigos de IESA y dentro de todos los clientes que tenemos actualmente a nivel mundial, se ha determinado que el despliegue de un servidor, estoy hablando de un servidor que puede ser físico, y sobre este servidor yo puedo hacer un despliegue, por ejemplo, en un cláster de máquinas virtuales, estamos hablando de varios servidores físicos, que es 71% menos el tiempo que yo requiero que en un ambiente tradicional. Incluso comparado con un ambiente blade tradicional que nosotros teníamos que era bastante eficiente, pero la forma de automatizar Synergy a través de OneView y la unificada permite ese ahorro. También permite la eficiencia desde el punto de vista ¿por qué? Como les decía, la operación también yo la manejo a través de esta solución, en las cuales, como ejemplo les di un abrir de firmware, que en algunos casos tenemos clientes que ha llegado a hacer hasta casi un proyecto, o muchas veces se termina alguna ventana, alguna baja de servicio para poder hacerlo. Eso también son tiempos y horas de eficiencia desde el punto de vista del personal de IESA. Y mayor productividad para el desarrollo de aplicaciones ¿por qué? Porque a través de códigos y a través de Software Defender Center, en este caso, a través de las mismas aplicaciones, que yo puedo integrar a través de la edad unificada, a través de nivel de código de los mismos desarrolladores, puedo tener mayor productividad, hasta un 30% en el desarrollo de nuevas aplicaciones, ya sea tradicionales o nativas de nuevo. La infraestructura que ustedes ven es el producto Synergy, en la cual está basado en un formato Blade. Algunos de ustedes quizá conocieron nuestro Blade anterior o nuestro formato Blade que se llama AC7000, que estuvo por más de 12 años dentro del mercado. El formato Blade se mantiene por todas las ventajas que tiene el formato Blade, pero a su vez ya incorpora componentes que anteriormente tenían que ser entes independientes, por ejemplo, un appliance de gestión donde viene el producto OneView, ya no tiene que ser implementado en algún servidor externo o bajarlo de alguna página para que sea implementado en alguna infraestructura de gestión que ustedes ya tengan, sino que esto ya viene integrado dentro de la plataforma. Por lo tanto, ustedes el día uno, cuando encienden este frame, automáticamente la instalación inicial la hace a través de OneView. Posteriormente, ustedes pueden ir creando sus templates para poder hacer la implementación también de las soluciones que ustedes tengan, ya sea de máquinas virtuales, de contenedores o a niveles de ver metal. Además, tenemos todo lo que es Compute, que cubre las necesidades más estándares dentro del mercado chileno, o sea, máquinas de 2 y 4 sockets, que permite prácticamente mover casi todas las cargas de trabajo. Tener todo lo que es los Fabrics, que permiten interconectar entre ellos los frames, para no tener que tampoco incurrir en mayores gastos de networking, por ejemplo, a nivel de Tor, no tener que cada frame esté conectado hacia un Tor y gastar, por ejemplo, muchos puertos de 10 GB o de 40 o de 100. Actualmente, estos Fabrics permiten incluso conectividad de 100 GB hacia los cores de comunicación que ustedes tengan. Y lo más interesante de todo, aparte de la conectividad tradicional que puedo tener, esto no quiere decir que es un ambiente cerrado, o sea, se puede conectar en forma tradicional también ambientes de storage externo. En este caso, tenemos acá nuestros productos Primera o Nimble, que pueden ser conectados a través de FC tradicional o también a través de lo que es y es casi. Pero también, si ustedes tienen ambientes tradicionales de respaldo, ambientes tradicionales también de storage, a través de su FireRed Channel o su red de SAN, también se conecta sin ningún problema, no hay incompatibilidad sobre eso. Pero lo que hace más interesante y que es bastante disruptivo desde el punto de vista del formato que nosotros estamos hablando de un formato Blade, es el Composable Storage, que son estos cajones de discos que van insertos dentro de los mismos frames en los cuales yo puedo tener hasta 40 discos que pueden ser discos de full estado sólido, actualmente hasta de 15 terabytes, por lo tanto, la capacidad que yo puedo tener desde el punto de vista de attach de discos hacia los servidores es bastante importante, o sea, una capacidad importante de 40 discos por 15 terabytes una muy buena cantidad de storage que yo puedo tener asignados a estos discos, pero lo interesante es esto que permite todo lo que es crear ambientes, por ejemplo, de software defined storage, ambientes de hiperconvergencia, por ejemplo, si ustedes quisieran implementar un producto como Vizan, como Gluster, como Ceph, que ocupan los servidores que tengan discos atachados para virtualizarlos y hacer una distribución de este almacenamiento, todos los que son soluciones del tipo stack como OpenStack o por ejemplo como CloudFoundation que ya vienen con software defined storage en los cuales yo básicamente podría incluso hacer todo con los servidores y discos que estén internos, además que tengo la capacidad de que podría conectar a un SN, es uno de los grandes desarrollos que tuvo Gilles Parker el poder tener esta capacidad de disco interna en los cuales yo definitivamente ya tengo todo lo que es del concepto de software defined donde yo puedo implementar estas completas de aplicaciones de los distintos ofrendos entre los mercados en los cuales puedo tener tiers de discos internos que son muy rápidos también por ser discos de estado sólido a través de un BISAN pero también tener la capacidad de conectarme detrás de una SN a discos externos para otro tipo de soluciones por ejemplo una basada importante que necesita mucha cantidad de IOPS y exclusividad desde el punto de vista de la calidad de servicio puede ir contra un sistema externo como un primera y otros ambientes quizás no necesitan sino que sea más masivo de almacenamiento lo puedo a través de estos composables historias entonces nuestro producto Synergy como producto cubre todas las necesidades como les decía este es el pool fluido de recursos que con OneView y la planificada permiten hacer un despliegue completo de lo que ustedes necesiten con respecto incluso a lo que respondieron dentro de la encuesta o sea actualización de modernización consolidación implementar alguna nube privada o posteriormente alguna nube de la biblioteca desde el punto de vista de la API para hacer solamente un pequeño repaso esta API permite que automatizar tanto el despliegue como la operación en el tiempo con los distintos frente al mercado los más tradicionales como Bing o Microsoft ya Dockers y otros más son más conocidos pero también todo lo que es el desarrollo de aplicaciones desde el punto de vista de DevOps desde el punto de vista de inteligencia artificial desde el punto de vista de aplicaciones nativas de cloud de soluciones del tipo Hadoop se automatizan gracias a una pianificada en lo cual a través de un código que se despliega y que está muchas veces ya integrado sobre software y que ya viene predefinido por ejemplo sobre ambientes de Cloud Foundation por ejemplo este tipo de integración ya está ustedes despliegan un Cloud Foundation y dentro del menú de la aplicación que es de VMware ya aparece todo lo que es el concepto de Composable Infrastructure por lo tanto yo voy más allá incluso desde el punto de vista de la gestión esta gestión se pasa al software que en este caso por ejemplo es de VMware y que está integrado toda la solución nuestra en su misma plataforma donde tengo que estar cambiando de solución de administración para hacer muchas tareas que en algunos ambientes tradicionales tengo que hacer entonces esto permite que yo pueda desplegar sobre mi pool de recursos y muchas veces cosas que la hacía en horas la pueda transformar en minutos entonces aquí tengo un ejemplo de lo que yo puedo ir desplegando dentro de una plataforma de Synergy ambientes VMware o de máquinas tradicionales de virtualización no solamente VMware sino que de otras de otros oferentes también dentro del mercado ambientes de VDI también si quisiera implementar todo lo que es Software Defined Storage puede ser a través de un BISAN u otro oferente dentro del mercado no sé como un Gluster un Safe Scality implementar soluciones de Cloud Foundation implementar soluciones de Hadoop no sé algunos de ustedes deben conocer CloudEle que es uno de los más importantes dentro del mercado antes existía Hortonworks pero son uno solo ambiente de DevOps de punto del concepto de todo lo que son microservicios contenedores y los más tradicionales los más conocidos nuestros amigos de Oracle desde el punto de vista de su base de datos y también de SQL Server u otro tipo de base de datos que ustedes puedan implementar entonces todo este tipo de carácter de trabajo yo puedo desplegarla sobre el ambiente de Synergy puedo desplegarla sobre incluso los ambientes de almacenamiento interno que trae Synergy y también con la conectividad que pueden tener en forma tradicional entonces ¿qué es lo que nosotros estamos entregando bajo el concepto de Software Defined Data Center? es poder en algunos casos solamente consolidar la plataforma aislar a eso en conjunto muchas veces se hace una monedecisión de centro de datos puedo crear también una nube híbrida y finalmente tener toda esta estructura como un servicio se implementar el concepto de Cloud Economics o lo que mostró eso también de poder pagar no solamente la nube pública como un pago por uso sino que también la nube privada para esto tenemos dentro desde que apareció dentro del mercado tenemos más de 3.000 clientes tenemos una base de datos importante dentro de Chile también y dentro de la región tenemos soluciones disruptivas para algunos tipos de industrias que eran muy tradicionales como nombró Richard como la banca opciones disruptivas desde el punto de vista de definir todo por software en un ambiente banca que en general son mucho más tradicionales entonces estos clientes de acuerdo a toda nuestra experiencia con ellos han bajado en promedio un 35% los costos de operación y como les nombré anteriormente un 60% también en la eficiencia más que nada no es que las personas fueran eficientes sino que en tareas que muchas veces eran repetitivas ellos se pueden volcar a tareas mucho más pro el negocio más que estar apagando incendios aquí les voy a mostrar rápidamente algo de la base instalada muchos service providers ocupan sin equiparar sus servicios y otros más tradicionales que fueron disruptivos desde el punto de vista de la industria sobre el concepto de software define entonces tenemos vasta experiencia tenemos base instalada importante dentro de Chile así que este es el producto en que en general puede cubrir todas sus necesidades de acuerdo a lo que ustedes necesiten finalmente para ir terminando mi presentación en resumir un poco que nosotros como Hewlett Packard somos un partner que está en la innovación en los cuales si ustedes ven acá vamos redondeando lo que nombré al principio que es lo que tecnología economía y personas entonces nosotros los podemos ayudar en todos estos puntos o los que ustedes necesiten ver en conjunto con nuestros partners y también con este caso con nuestros mayoristas así que sin más no sé los dejo para consultas ahí abierto no sé Enzo también tenía bien hacer consulta o a Richard así que le agradezco el tiempo cualquier información adicional no duden en contactarnos ahí Michelle White de Ingram va a estar entregando un documento que muchas veces es divertido pero que es bastante instructivo que son los famosos algo por Damis le vamos a mandar todo lo que es Synergy composa el Fractractor por Damis que explican de forma bastante didáctica todos los conceptos que quizá algunos pudieron haber quedado en el aire en la presentación de él no sé si hay preguntas que atender para los demás asistentes déjame ver Fabián si hay más preguntas bueno las preguntas que había las ha ido contestando Enzo bueno a todos los asistentes es momento de hacer todas las preguntas que tengan que hacer o consultas sobre la información que ha presentado el equipo de HPN pueden levantar la mano y se les abre el micrófono para que puedan comentar ahí están las preguntas ¿hay preguntas adicionales o ya fueron contestadas todas? mira las que estaban acá estoy viendo que están contestadas Fabián ah ok también las contestó Enzo entonces creo que bueno en el momento las preguntas que estaban aquí en el chat ya están contestadas igualmente bueno darles las gracias a nuestros aliados tecnológicos en nombre de Clevertet a HP Enterprise y a nuestro aliado Ingram por esta información que hemos presentado el día de hoy a todos nuestros asistentes es importante recordarles como les había mencionado en el correo y en lo que les estuve escribiendo uno a uno en el chat que por mantenerse presentes en el evento hasta el cierre del evento van a estar recibiendo un premio para ello pues ya por eso los fui contactando uno a uno para ir identificándolos y tener esta información de sus datos disponibles de manera que podamos coordinar la entrega ya permítame un momento por favor para verificar acá un detalle Daniela González tiene una pregunta Daniela, ¿puedes hablar? al parecer no al parecer no no se escucha el audio y bueno vamos a continuar cualquier consulta adicional con mucho gusto pueden escribirme al correo a todos los los he contactado y les he enviado un email pueden contactarme igualmente pueden contactar a todos los miembros del equipo de CleverTech sea su ejecutivo para poder ver de manera personalizada en una en una hora de asesoría de los servicios de HP en este caso de GreenLake para ver con más detalle esta información que se les ha presentado entonces bueno sin más vamos a dar por concluido este evento del día de hoy nuevamente muchas gracias a todos por estar presentes por su interés en conocer esta información que va a ser útil para que ustedes puedan presentar en su empresa soluciones que les permitan mantener sus negocios activos recuerden que ustedes como encargados de tecnología encargados de informática bien sea ingenieros o analistas tienen un rol fundamental en esta nueva normalidad que tenemos actualmente para mantener sus negocios operativos y nuestro objetivo es entregar la información de todas estas tecnologías como la que vieron hoy para ayudarles a entregar soluciones en sus negocios y sus empresas entonces bueno ya no hay más preguntas los voy a estar contactando a cada uno en relación al premio que les había comentado y nuevamente invitarlos a que puedan solicitar entonces la hora de asesoría que estamos ofreciendo para hacer una presentación personalizada de esta información que vimos al día de hoy entonces quiero darle las gracias nuevamente y desea que tengan todos un buen día y los estaré contactando uno a uno así que muchas gracias 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 gracias